Luis Tosar es un ludópata en el thriller Fatum que gira en torno a un atraco a una casa de apuestas. Con Elena Amaya, Alex García y Aaron Pieper en el reparto. Terror y comedia se mezclan en Bo tiene miedo. Joaquín Fénix es un hombre paranoico que intenta librarse de los miedos y traumas que marcaron su vida. Los buenos modales es la nueva comedia dramática de Marta Díaz de Lope. Elena Irureta, Carmen Flores y Gloria Muñoz encabezan el reparto de esta película sobre dos hermanas que llevan años sin hablarse y se reencuentran inesperadamente. A las salas les sale competencia en el streaming con Peter Pan y Wendy, versión actualizada del clásico con Jude Law como el Capitán Garfio y que se estrena directamente en la plataforma de Disney. De vuelta a las salas, la ucraniana Mavka, guardiana del bosque. La lucha por los recursos naturales hará que la reina del bosque trate de imponer la paz. Cenizas en el cielo es la ópera prima de Miquel Romans que recrea el regreso a casa de la joven Neus Catalán tras sobrevivir a los campos de exterminio nazis. La argentina Daniela Fecherman y la escritora Elvira Lindo comparten la dirección de alguien que cuida de mí. Magui Mira, Emma Suárez y Aura Garrido protagonizan esta película sobre celos, rencores familiares y miedo a envejecer a través de tres generaciones de actrices. En Japón, en un futuro cercano, el gobierno implementa un plan para acabar con los ancianos. Premio a la mejor ópera prima en la sección Una cierta mirada de Cannes, el drama Plan 75 reflexiona sobre el envejecimiento y el sentido de comunidad. En la finlandesa Sisu, un buscador de oro, se cruza con los nazis. Pronto descubren que no es un minero cualquiera, ganadora de cuatro premios sencillos, incluido el de mejor película. El terror llega con Unwelcome. Una pareja londinense hereda una casa en la Irlanda rural, pero no todo será tranquilidad. La danesa La impaciencia del corazón narra el amor entre un soldado y una joven discapacitada durante la Primera Guerra Mundial. Pequeñas Valientes sigue a un grupo de madres adolescentes en centros de atención social en Francia. Y Harka pone el foco en una generación tunecina que lucha por ser escuchada en una sociedad imperfecta y corrompida. Cierra la cartelera el documental Cuestión de Ritmo. Grandes baterías de bandas como Queen, Pink Floyd o Iron Maiden participan en este documental centrado en la pasión por la percusión.